¿Qué es el curso de cirugía periapical? Me gustaría presentar el curso de cirugía periapical endodóntica, un curso de microcirugía. Es un curso que puede ofrecer al clínico una de las mejores herramientas terapéuticas para salvar los dientes de nuestro paciente. Es un curso realizado, diseñado con una estrategia muy didáctica que se basa en clases frontales por parte del doctor Avellat y acompañado obviamente en la parte de la tarde por una parte práctica con la ayuda del microscopio. Merece realmente la pena porque es un curso que se puede aplicar al día siguiente en la propia consulta. ¡Gracias!